De las fiestas al aire libre a bailar bajo techo cerrado. La siguiente es una crónica sobre la nueva propuesta de la agrupación La Patronal. Se goza y se baila al ritmo de La Patronal. 11 de la noche de un sábado cualquiera en la discoteca Eat Club. Los músicos apresuran el ritmo para alistarse como lo suelen hacer desde el año 2016, cuando se fundó la agrupación con el objetivo de revalorizar la tradición de las fiestas populares en el Perú. La idea de La Patronal es que sea una experiencia. Entonces, como toda experiencia, no solamente necesitas de la música, sino apelar a todos los sentidos. Es por eso que hay un tema muy visual, hay un tema de actuación, de performance, de show. Entonces, la idea es utilizar el formato de banda tradicional peruana, pero llevarla al público de una manera interactiva en el escenario. Es una fiesta muy larga de tres horas, pero la gente no se cansa, la gente siempre quiere más. Y con el mayorromo ahí empilando, la gente creo que se divierte mucho. Como toda festividad, el mayordomo es el encargado de constatar que nadie se quede sin festejar. ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! Nuestra banda representa las fiestas patronales que existen por todo el Perú. Es la esencia viva de estas fiestas y de esta manera, pues en las fiestas siempre hay un mayordomo. Soy la persona que de alguna manera se convierte en anfitrión de esta fiesta y abre las puertas a la diversión para que la gente se venga, se divierta, se goce de la música peruana. Ya es medianoche y la gente está rompiendo el piso al ritmo del sabateo y la tunantada. Me gusta. La única mujer de la patronal es Magali, la percusionista de la agropación. Es una banda que tiene mucha trayectoria y difunde lo que es cultura y a mí me encanta mucho lo que es la danza, la cultura y el baile y es por eso que decidí ingresar a la patronal Los chicos son muy chéveres, convivir con músicos es maravilloso, me encanta y la verdad es que todo bien ¿Cómo dice? ¡Más fuerte! El chelico y el gol produciendo un hombre que será volvente, pero no se recuerda ¿Todo ya tu expectativa? Totalmente, nos encanta la patronal Bueno, tiene un repertorio en realidad muy variado y sobre todo eso es lo que invita a bailar ¡Súper bien! La mejor baila del universo, increíble Me parece súper bueno porque creo que va más a llegar a la gente Nosotros vamos a poder disfrutarlo prácticamente cara a cara con la banda que es súper conocida y para eso estamos hoy día, para disfrutar De la fiesta a la calle, la música popular del Perú llega para conquistar las discotecas de la ciudad ¡Suscríbete al canal!